Hola compitas amantes del misterio, espero que se encuentren excelentemente bien, hoy una vez más quisiera compartir con ustedes un video demasiado interesante, pero a su vez mucho y mucho respeto por favor, en especial porque incluiremos un video más en nuestra serie del canal titulada la verdad detrás de la muerte de algún famoso. Antes de comenzar déjame decirte que lo que diré a continuación no son datos míos, tampoco son teorías o hipótesis mías, todo es dicho por fans para fans y que yo comparto con el único motivo de entretenimiento y de buscar el suspenso y el misterio. También quiero dejar claro que con este video no estoy tratando de menospreciar o atacar la memoria de estas personas que han marcado algo en la humanidad, dicho esto comencemos con el video. Un 9 de diciembre del año 2012 se daba la noticia a nivel nacional e incluso mundial de que la famosa cantante regional mexicana Jenny Rivera había perdido la vida cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló. Creo yo hasta el día de hoy que no se sabe realmente y con certeza que es lo que ocurrió, si todo son meras coincidencias o si la caída de su avión fue planeada. A pesar de haber pasado 8 años desde su repentina muerte esto sigue siendo un misterio a voces, dando como resultado muchas teorías, créanme que muchas teorías e hipótesis han surgido. Y aquí en Misteriópolis vamos a entender algunas de estas hipótesis y a darnos cuenta cual de ellas es la más argumentada y aquella que podría darnos una pequeña pista real de lo que realmente pasó con Jenny Rivera. Primeramente debemos saber que ella viajaba en un Learjet que no tenía caja negra, al menos en los restos que se encontraron lograron determinar que efectivamente este avión carecía de este instrumento indispensable para los vuelos. Para los que no sepan que es la caja negra este es también conocido como registrador de vuelo, porque se encarga de grabar todas las conversaciones que suceden en la cabina y dentro del avión en general. Además de que anota todos los datos del vuelo, la altitud, latitud, aterrizajes, demoras, rastreador, etc. Dándonos a entender dos cosas, la primera es que posiblemente hayan violado la seguridad del avión para quitar la caja negra o que el avión haya sido dado adrede sin caja negra, ya que este avión era rentado. En fin, otra cosa muy rara que podemos notar es que un día antes, hecho la noche anterior de su muerte, había dado un concierto en el que se convertiría uno de los conciertos más virales, debido a un grito inesperado por parte de alguien del público, que le gritó ¡Hoy la matan! Como lo escuchaste el audio ciertamente es algo confuso, pero si ponemos atención se logra más o menos escuchar estas palabras. Claro que podría ser mera coincidencia, pues han existido otros casos en los que algunas personas del público insultan o incluso atacan a los artistas en pleno escenario. Sin embargo, es demasiada coincidencia, ¿no lo crees? Muy bien, ahora volvamos un poco a lo de la caja negra. Debemos aclarar un punto muy interesante y es que se comprobó que el avión no era de la propiedad de la cantante. Solo estaba pensando en adquirirlo, pero por el momento solamente lo rentaba para sus giras. Y de hecho, el año pasado se compartió que el dueño de esta aeronave era un sujeto llamado Cristian Equino Núñez. Un empresario acusado de evasión de impuestos, tráfico ilegal de aeropartes, falsificación de licencias y posible intervención con el crimen organizado. Lo más raro del asunto es que Jenny mandó un mensaje a este señor para avisarle que iba a despegar. Diciéndole que le mandaría después otro mensaje cuando aterrizara. Algo sospechoso porque cinco minutos después de que ese mensaje se mandara, el avión pues despegó. Y otros cinco después de que el avión ya estaba en el aire, la torre de control perdió contacto con él. Todo esto ocurrió a las 3.51 de la madrugada. Y bien, debido a todos estos acontecimientos, se me haría un tanto raro que haya sido mera coincidencia. O un suceso desafortunado. ¿O tú qué piensas? A mi parecer esto no tiene nada de coincidencia. Más bien parecen puntos de partida que se van uniendo para llegar a una simple conclusión. Lo que todo el mundo pensaba claramente es que se trató de un atentado por parte del grupo de narcotraficantes. En especialmente mexicanos. Sin embargo, esto pues solo eran meras coincidencias y especulaciones. No es hasta la detención del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Que en una entrevista abrió una nueva especulación dando pauta a miles de hipótesis nuevas. Ya que dijo que antes de tomar el mando del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Él trabajaba para el narcotraficante más poderoso del mundo, alias El Chapo Guzmán. Él testificó que Jenny Rivera era una buena amiga suya y cantó para ellos en varias ocasiones. Antes de que me detuvieran, ella siempre fue invitada a nuestras fiestas en el rancho. Siempre se portó muy bien conmigo y con mis amigos. Siempre muy alegre y cantaba para nosotros. Sin embargo, poco tiempo después en México, las cosas se tornaron pues algo complicadas. Sobre todo por la aparición y gran fuerza e influencias que tomó el grupo criminal conocido como Los Zetas. La Barbie mencionó que en varias ocasiones El Chapo había ordenado matarla. ¿Pero por qué razón si se supone que eran buenos amigos? Bueno, esto es porque en 2012 la pugna entre los cárteles de Sinaloa y Los Zetas era enorme. Según la Barbie, El Chapo había ordenado que ningún cantante cercano al cártel de Sinaloa se presentara en el territorio de Los Zetas. Especialmente en Monterrey. Y mucho menos hiciera shows privados para ellos. Y sin embargo, Jenny Rivera formaba parte de ese grupo de cantantes que hacía shows para ambos cárteles. Lo que claramente no le pareció al Chapo. Y decidió mandarla a matar. ¿Cómo? Saboteando su vuelo. Proveyéndola de un avión sin caja negra y con un piloto presuntamente dispuesto a morir por la orden de estrellarse. Y así acabar con la carrera tan exitosa y vida de la cantante más grande de México en el ámbito regional. Todo había quedado hasta ahí, sino que... Tiempo después, el 9 de diciembre de 2019, se dio una entrevista muy especial y exclusiva realizada por el youtuber, comunicólogo y productor Pepe Garza. En donde Jenny afirma que estaba recibiendo fuertes amenazas por parte del crimen organizado. Pero que le habían hablado y le dijeron que no fuera a esa cierta ciudad en México, porque si no, le iban a matar. Dando lugar a nuevas especulaciones. Bueno, en realidad solamente a una. Que dice que debido a estas amenazas, Jenny Rivera decidió tomar la decisión de fingir su muerte. Para estar a salvo tanto ella como sus hijos y en general su familia. Al día de hoy, existe esta disputa entre dos teorías. Si Jenny Rivera fue asesinada por el narcotráfico. O sigue viva y fingió su muerte para ponerse a salvo a ella y a su familia. Pero bueno, aquí yo dejo que saques tus propias conclusiones. De cualquier forma, si quieres saber más del tema y tener un criterio muchísimo más propio y enterarte de más cosas. Te dejaré acá abajo en la descripción el link de la entrevista exclusiva que le hicieron a Jenny Rivera. En donde afirma muchas cosas. Lo que es un hecho es que estaba amenazada de muerte. Lo que no sabemos es qué procedió después. En fin, compitas amantes del misterio. Espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerda que solo las personas más guapas, chulas y hermosas pueden suscribirse a este canal y activar la campanita. Inténtalo, si puedes hacerlo es porque eres una persona hermosísima. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.